Lo que no sirve que no estorbe Metiste autogol por tu arpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mis enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca pueda Que tu no se te devuelva De lo que me hiciste si no te acuerdas Que me vuelvas a llamar Del celular, de lo tóxico que era Se volvió perjudicial Lo que se va a hacer Ay, conmigo no te equivoques De lo tóxico que era No te quiero ver más De que te parís Saca la botella, la que te quería Pero también, si quieres que te lo dé Si hago un hecho siento suerte No me vuelvas a llamar Que a favor de celular De lo tóxico que era Se volvió perjudicial Lo que se va a hacer Ay, conmigo no te equivoques De lo tóxico que era No te quiero ver más No te quiero ver más Y te olvidé porque no dejaste huellas, ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme, es que el mundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conoce esta noche No me sabes mi número también, si quieres que te lo dé Llamo a un 800 suerte, no sé si me escuchaste No me sabes mi número también, si quieres que te lo dé Llamo a un 800 suerte, no me vuelvas a llamar Te acabo del celular, en lo tóxico que eres se volvió perjudicial Porque se va a aceptar, ay, conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres, no te quiero ver más ¡Sigue, sigue! Caramelo de chocolate, empápame así Con un pionoro de vitrina, enróllame así Con azúcar, en polvo, endúlzame así Tú eres mi rey, qué lindo eres tú Tú eres mi bebé Y otra vez, y otra vez Me pide de beser, pero que ya tú sabes ¿Para qué no bailes? ¿Para qué no bailes? ¡Vete a la cumbia de la abuela! Caramelo de chocolate, empápame así Con un pionoro de vitrina, enróllame así Con un azúcar, en polvo, endúlzame así Tú eres mi rey, qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu fiu Porque nuestro amor lo deja ser tirado en un bar Entonces se pasa nuestra botella Y creo que quiero volverlo a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces se pasa nuestra botella Porque otra boca voy a besar Hoy tú te vieras conmigo y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana No digas nada O quizás solo ten tu mirada Tú no tienes más excusa Si ese debo a ti te gusta Dame a mí la parte fruta Ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor lo deja ser tirado en un bar Entonces se pasa nuestra botella Y no quiero volverlo a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces se pasa nuestra botella Y con otra boca voy a besar Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana No digas nada O quizás solo ten tu mirada Tú no tienes más excusa Si ese debo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor lo deja ser tirado en un bar Entonces se pasa nuestra botella Que no quiero volverlo a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces se pasa nuestra botella Porque otra boca voy a besar Esa En gloss En gloss En montar vie Traduc en en